Se le va a extrañar macizo Con una tecatelay, deleitaba unos mariscos Nacido en Guanajuato, el hijo del solecito A California llegara trabajando con sus tíos Llegó y empezó jalando Pero con el tiempo el pollo se convirtió en gallo Muy bueno pa' los negocios, pronto entendió la movida Con plumas pa'l otro lado, buenos golazos metía Entre las cinco y las seis Veinticinco de agosto, fecha que recordaré Con el rulas y otros compas de la palma se salieron El destino fue algo incierto, solo sé que no volvieron Y se te va a extrañar canijo, tu familia y amigos Y siempre te recordaremos, pues fuiste un gallo fino Tu familia, tu prioridad, tu esposa y tus hijos Tus padres y tu hermano, los primos y tus amigos Van a extrañar al hijo del solecito Se le va a extrañar macizo Lo que más duele es que no hubo chance ni de despedirnos Un fuerte abrazo carnal, ¿en dónde estás? dice el pluma He de cuidar de tus hijos, de eso que no quepa duda Hay otro gallo jurado Y yo meño que su apoyo la neta nunca ha faltado Cuando puedan tengan chance, échense una a mi salud Y que suene este corrido y con toda la actitud Así es la vida y mi modo Cuando te toca, te toca y es parejo para todos Para el pocas un saludo fue su fiel acompañante Y para todos los primos que estuvieron al tirante Y se te va a extrañar canijo Tu familia y amigos Siempre te recordaremos, pues fuiste un gallo fino Tu familia, tu prioridad, tu esposa y tus hijos Tus padres y tu hermano, los primos y tus amigos Van a recordar al hijo del solecito Tu familia, tu familia, tu familia, tu familia